Siete de la tarde con 33 minutos, masiva concentración y movilización en el Congreso de la Nación esta tarde en Buenos Aires. Han participado distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, entre ellas la que nuclea a los trabajadores no docentes de nuestra Universidad Aturk. Por eso saludamos a su Secretario General, Eduardo Tello. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por su tiempo. Bueno, nos gustaría que nos comente qué es lo que ha sucedido y eventualmente sucede en estos momentos en un lugar donde los ojos del país a esta hora están puestos. Bueno, hoy hemos tenido una movilización de un volumen en la cantidad de gente y asistentes que realmente era la expectativa que uno podía tener. Hoy se empiezan a definir situaciones muy importantes para la vida de los trabajadores, para la vida de los jubilados, para la vida de quienes reciben asignaciones familiares y me parece que lo que uno ha visto hoy ha sido una reacción natural de las bases trabajadoras en donde al interior de muchos sindicatos no están coincidiendo con la postura de sus dirigentes. Tello, ¿se puede decir que no son reformas sino ajustes? Sí, sin ninguna duda. Digo, estas triadas de reformas que propone el gobierno de Maxi se desencadenan a través del pacto fiscal donde los gobernadores livianamente aceptan de financiar la caja del ANSES. Obviamente, al perder más de 100.000 millones de pesos, la caja del ANSES hay que recuperarla porque vía cambiando el ajuste o la fórmula de movilidad de los abuelos previsionales y luego se empieza a desencadenar toda una serie de sitios que terminan también en el tema de la reforma laboral, donde hacen ajustes sustanciales a la ley de contrato de trabajo y realmente, a nuestro entender, ponen en riesgo todo el andamiaje jurídico que protege el derecho laboral argentino. ¿Usted es optimista respecto de que una movilización masiva como la de esta tarde puede efectivamente calar en los senadores que estaba previsto tipo 3, 3 y media comenzaran a tratar una de las reformas? Sí, yo la verdad le aclaro que he perdido noticias sobre qué están haciendo los senadores porque en algún momento acá se comentó que habían denunciado una amenaza de bomba dentro del Congreso. No sé si se desalojó el Congreso, no sé qué pasó porque obviamente nosotros en medio de la movilización era imposible recibir noticias. todo el sistema de celulares y conexiones estaban ampliamente saturadas, no podíamos comunicarnos ni con compañeros que teníamos dos metros. No sé qué es lo que está pasando en ese lado. Lo que sí sé es que este es el inicio de una lucha, es muy difícil que los trabajadores, amagando a comenzar una lucha, ya consiguen su objetivo. Normalmente nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, como decía alguien hace mucho tiempo atrás. Sí, soy optimista en que más temprano que tarde la lucha de los trabajadores llegan a buen puerto. Eso no tengo ninguna duda, la realidad histórica, la lectura de la historia del movimiento obrero en la Argentina y en distintos países del mundo. Dicen eso. Cuando el pueblo trabajador comienza su lucha, los objetivos llegan, más temprano que tarde. ¿Cómo puede haber impactado en los senadores esta movilización inmensa que hubo hoy y uno no lo puede saber? Porque tampoco podría llegar uno a poder decir cuáles son los intereses que hay detrás de esto, cuáles son los beneficios. Usted fíjese que un tercio de los senadores si hoy llegaran a tomar una decisión es el tercio de senadores, dentro de 12 días no son más senadores. Entonces me parece que hay toda una serie de cosas que en algún momento Pablo Moyano lo define como que estamos en presencia de una nueva anécdota. Pero si va a haber uno que pretende ser menos drástico y, digo, podríamos suponer que los trabajadores no van a cometer ningún equivocazo. Tello, le agradecemos mucho su tiempo, por supuesto, a su regreso a Río Cuarto. Vamos a charlar más detenidamente respecto de cuál es el significado que tiene esta masiva movilización que en algunos medios de comunicación no aparece y en otros, por supuesto, es significativa. Les deseamos buen regreso a todos los trabajadores de la universidad que han participado. En definitiva, también a todos los integrantes de nuestra Casa de Estudios que están en estos momentos todavía en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí, esperamos poder seguir charlando, porque yo creo que tenemos que desenmascarar de una buena vez aquella mentira que le están diciendo desde algún sector del movimiento obrero a los trabajadores de que esto no estaba sallando sus derechos. Yo creo que no solo lo estaba sallando, sino que reitero, pone en peligro y la de la medida que es jurídico que protege el derecho laboral. Así que le agradezco y tengan buenas tardes. Bueno, igualmente, buenas tardes y buen regreso, tal cual recién lo mencionamos. La palabra entonces de Eduardo Tello, el titular de Atur, respecto de lo que es o ha sido esta masiva movilización hasta hace algunos minutos en Capital Federal frente al Congreso de la Nación y, por supuesto, donde los trabajadores quieren hacer oír su reclamo. Seguimos. Gracias.